Un proyecto que realmente cada vez participa más gente, en este caso queremos agradecer el compromiso y la participación de Carla Moyano por la Escuela Superior de Arte, que bueno, ella va a decir en qué consiste esta posibilidad también de involucrarse con esta nueva cultura que le queremos dar a Chivilcoy, de mejorar la calidad del tránsito en Chivilcoy, como dijimos en su momento con el Club Ciclista, que realmente darle un cambio a todo lo que significa precisamente una movilidad sustentable y tener en Chivilcoy dentro de unos años realmente que sea superador y no como en este caso hasta el día de hoy que tenemos que lamentar tantos accidentes y tantos heridos y fallecidos, producto precisamente en muchos casos del mal manejo o del desapego, la desatención por el otro, pero también porque realmente la infraestructura de Chivilcoy, como de todas las ciudades que van creciendo, van perdiendo el sentido de circulación que tenía hace 30 años atrás. Así que bueno, queremos darle la bienvenida a Carla, que ella explique en qué va a consistir el trabajo de la Escuela Superior de Arte y por otro lado después a Salas a través del Club Ciclista anunciando lo que sería la primera jornada precisamente de este proyecto que intenta involucrar a todos los chivilcoyanos, que no es producto de un partido político, sino que lo queremos hacer entender claramente como una forma de vida, como un estilo de vida para todos los chivilcoyanos.